¿Qué es lo que nos han convocado para algunas reuniones técnicas paritarias? Sí, bueno, lamentablemente, si bien es cierto, nos han convocado para algunas reuniones técnicas paritarias, pero no tienen nada que ver con la cuestión salarial. Si bien es cierto, lo primero es lo salarial y nosotros todavía no tenemos respuesta con respecto a eso, incluso hay trascendidos de que sería, pero oficialmente que nos hemos sentado en una mesa, nada. Bueno, los tiempos acortan. ¿Ustedes qué piensan? Primero, ya anunciaron que más del 15% no hay para nadie, es más, a los bancarios le ofrecen un 10. Esto por un lado. Y otro, ¿ustedes creen que esto de dilatar y esperar el último momento es como para meter un poco de presión también? Bueno, sí, ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? No solamente el gobierno actual, sino todos los gobiernos han hecho lo mismo. Lo lamentable de todo esto es que a veces se habla de porcentajes, y no es lo mismo un porcentaje de 20.000 pesos aplicarlo en 20.000 pesos o un porcentaje aplicarlo a 4.000 pesos. El mismo porcentaje. Entonces no da lo mismo. Nosotros a veces nos hacen comparaciones con otras organizaciones gremiales, dicen, no, pero le dieron el 10%. Bueno, sí, le dieron el 10%, pero ganan 25.000. Y no solo eso, sino que esos 25.000 están en el básico. Y hoy nosotros no tenemos todo el sueldo en el básico. ¿Cuál es el sueldo que piden ustedes, el básico, digamos? Nosotros en primer término lo que pedimos es el blanqueo salarial. Que nosotros estamos... ¿El blanqueo salarial en cuánto? Y estaríamos alrededor de los 9.000 pesos con el blanqueo, ¿no? Hoy estamos en 4.500 pesos de sueldo básico y lo demás es en negro. Algunos dicen, no, pero es gris porque está en el... Sí, bueno, pero yo cuando cobro el aguinaldo no se representa. González, por último, ¿tienen pensado, ya están meditando alguna medida en caso de que esto se dilate para la próxima semana? Porque ya es carnaval, ya estamos casi cerca del 20 ya. Claro. Bueno, lo que yo te puedo decir, lo que en comisión directiva hemos planteado y se ha planteado, los compañeros están muy enojados con esto de que nos han convocado en noviembre y a la fecha no tenemos ningún tipo de respuesta. Entonces, sí es cierto que estamos atentos a una medida de acción directa, pero estamos a la espera también con lo de la negociación, el diálogo y todo eso que se habla. Bueno, también estamos atentos a eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!